Realmente me regalaron en el caserío donde yo vivía, fue como un regalo que le hicieron a la guerrilla porque yo era muy tremendo. Mi papá era una persona muy aferrada al campo. Yo tenía por ahí unos 7 añitos, yo no me recuerdo muy bien de mi padre. Mi mamá es que me dice cómo era él y toda esa situación, pero yo no... Es que cuando él lo asesinan fue el 5 de marzo del año 89. Yo apenas iba a cumplir 9 años de edad y a él lo asesinan en la casa. Y entonces nosotros tenemos que salir los 4 hermanos y desfilar por el sitio donde él había caído asesinado y otro compañero de él quedó herido. Incluso quedó cuadraplejo después de eso. Pues mi papá fue militar, policía. Y eso le amanecía a mi papá debajo de la puerta 3, 4 boletas. Rojo yo no sé qué, de dónde, si no te vas ya aquí te morís. Yo tenía que ser el pobre viejito, por ese reguero muchacho. Y muchas veces sentíamos los tiros en la casa. Y mi papá apenas nos hacían los oídos así. Nos tapaba los oídos. Gracias. 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 Gracias.